¿Te gustaría ampliar tu galería? Atentos a lo que nos dice nuestro amigo Alejandro García de García Recta Design sobre sus sistemas plegables en cristales. Y atentos, son muy resistentes. Su showroom está en la recta Martinoli al 7824 Córdoba, Argentina. Pueden seguirlo en las redes y ver todos los productos y servicios que tiene García Recta Design. Bueno, Beto, acá estamos. Te muestro lo que es esta belleza. Con el objetivo de que nuestros clientes puedan tener un cerramiento confortable, seguro y muy moderno. Este sistema te permite, como verás, ver todo hacia afuera. Para que el exterior sea parte de la decoración de tu interior. ¿Sí? Y tener siempre la ventaja de que cuando vos lo desees, en unos minutos, tener todo el ambiente 100% incomodible para usar. Viene con una cerradura de acero inoxidable, muy bonita, muy segura. ¿Sí? Lo que le da justamente ese plus de seguridad a este sistema. Así como vos viste que en dos segundos lo abrimos, en dos segundos lo cerramos. ¿Sí? Y esto es seguro, pero lo vio como súper delicado. Probalo, probalo. Sí, no sé cómo. No, pero con ganas, con ganas. ¿Con miedo que se rompa o algo? No, no se rompe. Mirá, mirá, yo te muestro, mirá. A ver, ¿viste el hielo que...? Mirá, mirá, mirá. No dice nada, es lo más resistente que hay. No pasa nada.